El cadáver de un hombre que tenía lesiones de proyectil de arma de fuego fue encontrado tirado en la calle de terracería localizada en la colonia El Pitayito, en la población de Cotija. Al área acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar la recolección de indicios y de testimonios competente. Asimismo, durante las actuaciones respectivas, el fallecido fue identificado por sus seres queridos como Ángel Oscar M., de 32 años de edad. Según voces oficiales, el finado es residente de la población de Cotija. Tenía varias lesiones de bala en distintas partes de su cuerpo. El fallecido fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia respectiva y posteriormente sería entregado a sus deudos. El suceso fue en la vialidad Isidro Favela, misma que fue acordonada por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia. Trascendió que fueron los propios vecinos de la zona los que al enterarse del asesinato, rápidamente llamaron a los representantes de la ley. Informo para Red 113, Javier Magaña. El suceso fue en la vialidad Isidro Favela, misma que fue acordonada por los elementos de la ciudad. Gracias.